¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fashion Week México. Yo soy Anima Enricle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alea Cebes. Y les traigo los mejores tips para tomar la mejor selfie. Lo primero que tienes que hacer es estirar súper, súper bien el brazo, para que de esta forma tu rostro pueda tener mayor amplitud y mejor definición. El fondo es súper importante, ya que cuando tú posteas una foto se ven todos los detalles. Ahorita yo opté por un fondo liso blanco, pero tú también le puedes variar, no sé, con algo que te guste, naturaleza, colorimetría, también para combinar con tu fit, etc. Un súper buen truco es ponerle temporizador al teléfono. Pues ya no necesitas apretar ningún botón y que se mueva al momento de apachurar. Simplemente te acomodas y justamente ahí se toma la foto donde tú quieres. ¿Cómo lograr que mi cara se vea más estilizada? Vamos a meter los cachetitos o con sus muelas los muerden y hacen esta forma, que se ve la cara más estilizada y se notan más los cumbres. Y la otra es con su lengua, van a tocar el paladar y esto hace que no se vea nada de papada y su mandíbula se vea más estilizada. Te aconsejo muchísimo que siempre enfoques la cámara. En el momento en el que tú te pongas en la cámara, aprieta donde quieres que enfoque. Yo te recomiendo que sea en tu nariz o en tus ojos, porque normalmente es el centro del rostro y lo demás, pues no importa que salga más burroso. Mirada. Mantener los ojos abiertos, transmitir algo, sonreír con la mirada. Yo cierro mucho los ojos en las fotos o con el sol a veces me molesta muchísimo. Entonces yo lo que hago siempre es abrir bien los ojos, sonreír en la cámara o aplicar mi típica peach face. Te voy a dar un súper buen tip. Para evitarte que te estés tomando una foto y a ver cómo quedó y otra foto y a ver cómo quedó, ponlo en modo ráfaga. Simplemente dejas apretado y te estás tomando fotos. Y ya en el momento que entras a tu galería, puedes ver todas las modo ráfaga y encontrar una que te haya gustado. Make-up. Me encanta usar make-up. También puedo estar sin maquillaje, pero arreglarte las cejitas, un poco de gloss, detallitos que te hagan lucir la piel más hidratada y más gusta. Escoge la pose que más te gusta con la que más te sientas cómoda. Es súper importante que te conozcas muy bien a ti mismo y sepas qué es lo que te favorece, cómo te ves mejor. A mí usualmente me gusta aquí, me gusta muy arriba, así muy lejos, o simplemente aquí más relajada y totalmente de frente. Pongo la cámara un poquito hacia abajo, ya que eso hace que tu cuello se vea un poco más estilizado. Pongo ya sea este lado o este lado, creo que hoy este es mi lado. Y la foto se ve más o menos así. La iluminación es clave. Es súper importante para una buena selfie o alguna fotografía tener buena luz. A mí la que me encanta y es mi favorita es la luz natural. Luz natural a mí me fascina. Eso de las 5 o 6 de la tarde que empieza también el Golden Hour es mi favorito. Y es justamente ahí donde te puedes tomar fotos de cualquier ángulo y desde cualquier medida. Y la verdad es que la luz natural siempre te va a hacer un mega paro. Pero, pues bueno, no siempre se puede con la luz natural. Luz artificial. Hoy optamos por un aro de luz, ya que el día está un poco nublado. Y este es un aro con color frío. También tengo el cálido. Pues no tengo uno en especial, la verdad. Sino que le voy variando. Depende a la colorimetría que yo quiero usar para mis redes sociales, etcétera, etcétera. Normalmente yo te voy a recomendar que la luz no sea directa hacia tu rostro de frente. Yo te recomendaría más que la pusieras un poco lejos. Dependiendo también del poder de la luz, ponerla más tres cuartos o un lado para que pueda hacerse sombras en el rostro y así quede una mejor selfie. Edición. La verdad a mí me encanta usar face tone. Ya sea si tengo, no sé, los ojos un poco rojos, me sale un granito, quiero resaltar algo en especial, etcétera, etcétera. O natural, ya si tú lo prefieres. Una selfie siempre va a reflejar quién realmente eres. Entonces tú relájate, disfruta, diviértete y tómate todas las selfies que quieras tomar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. No olviden darle manita hacia arriba. Y suscribirse al canal de Fashion Week. Yo soy Aníbal Ricklip. Yo soy Alea Cévez. Y les mando un besote. Bye. ¡Suscríbete al canal!